Hay una discrepancia en cuanto a la tasación, pero una discrepancia a nivel técnico. Muy sencillo, ¿no? Hay una discrepancia que supone económicamente unos 400 y pico mil euros de diferencia entre la tasación que hace el Ministerio, que ya nos ha enviado, y la que proponemos nosotros a nivel técnico. Son discrepancias que tienen que ver, pues por ejemplo, con, ya digo que son puramente técnicas. Es cuestión de ponerse de acuerdo, pero no de acuerdo en el precio como un regateo, sino que son discrepancias técnicas a la hora de hacer la tasación. Por citar un ejemplo, decía que la planta más alta tiene zonas donde no tienen la altura de 1,50. Eso no se puede considerar habitable desde el punto de vista legal, con lo cual la tasación no se puede aplicar sin más. Creo que ahí está la discrepancia en esto y en cuanto a que se trata de un edificio dotacional, que no es lo mismo que sea dotacional para la Administración Central del Estado que dotacional para la Administración local. Hay discrepancias a nivel técnico en cuanto a la tasación, pero nos pondremos de acuerdo.